bien amigos aquí yo con un vídeo para el juego sniper elite 5 estamos aquí para obtener todos los coleccionables para la misión número 1 hay varias cosas que quiero explicarles que son bien importantes lo primero que quiero decirles que yo les estoy mostrando en el vídeo los coleccionables específicamente en el orden que aparecen en el juego también quiero decirles que el coleccionable número 7 y el coleccionable número 17 vienen siendo básicamente los primeros dos que usted va a obtener porque son básicamente en el tutorial es que usted los va a obtener obligatoria mente ya una vez usted tenga estos dos coleccionables entonces va a entrar al mundo abierto y puede obtener el resto de ellos otro coleccionable que quiero que sepan que tiene algún problema es el número 8 que para nosotros poder obtener este coleccionable específicamente está en una caja fuerte si usted usa el código para abrir la caja fuerte el coleccionable no aparecerá para poder obtenerlo tiene que reventar o ponerle un explosivo a la caja fuerte para que aparezca de esa manera lo podemos coger todo yo no puedo obtenerlo voy a tener que empezar el juego para obtener el que me falta pero ya por lo menos le dije lo que necesitan saber respecto a ese como siempre espero el vídeo haya sido de mucha ayuda para ustedes y siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos hasta la próxima mi gente la resistencia fue planning to raid en armory y ¡Suscríbete! 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 Los armas de los Alemanes. La Paz de Atlantica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!